...of the Stone Age con el puesto número 11, No One Knows en el ranking del año 9, antes los White Stripes con the hardest button to button. Número 10, el grupo AFI, Girls Not Grey. Puesto número 10, Jet y su Are You Gonna Be My Girl. Puesto número 8, solo quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y la número 1 de este año 2003, ¿cuál será? Bueno, sigan en la sintonía, puesto número 8, esta es una de las grandes favoritas de este año, este ocupa el 8, es Evanescence, liderado por Amy Lee, y la canción es Bring Me To Live. Este grupo realmente, con su álbum Meteora y su álbum anterior, ha prácticamente revolucionado la música en este nuevo milenio, Linkin Park Faint, puesto número 7. Seguimos con una banda, con un baterista legendario de los Nirvanas, Foo Fighters, siempre presente en los rankings del año, esta vez con el puesto número 6, Times Like These. Vamos con el puesto número 5, una canción que viene muy al tiempo, ya que son pasadas las 11 y todo el mundo espera que sean las 12, todo el mundo mira su reloj, y justamente esa canción habla de los relojes. Coldplay, otra extraordinaria banda, totalmente diferente a todos los demás, pocos años hemos visto tal variedad de bandas, si comparamos un Linkin Park con un Foo Fighters, con un Evanescence, un Jet, un Coldplay, y otras más que todavía faltan. Todos tienen su propio estilo, es realmente una variedad increíble, puesto número 5 en el ranking del año, en doble 9, y seguimos avanzando, y de una canción tan dulce, pasamos a una canción casi fuerte, como una piedra. Chris Cornell, ex vocalista de Soundgarden, vuelve con los ex Rage Against the Machine, en esta nueva versión, que llamada Audio Slave, y es el puesto número 4 en doble 9, y fue... Esta canción la tocaron primero, y está bien, porque es una canción muy buena, es Audio Slave, Like a Stone, inclusive llegó a estar entre las primeras del ranking, los top 100 del Billboard, cosa rara para una canción de este tipo. Audio Slave, Like a Stone, el puesto número 3, esta canción vino sonando hace ya bastante tiempo, y poco a poco fue subiendo, la gente la fue pidiendo, y llegó a nuestro puesto número 3, Trapped, Head Strong, tercer puesto en nuestro ranking del año, en doble 9. Está cumpliendo, adivinen que acaba de suceder en estos instantes, acaba de rezar Belita, tenía un compromiso, fue, lo atendió, y aquí ha venido a presentar las dos primeras del ranking del año. Nuestra reina de doble 9, la reina del ranking, es cuatro veces primera del ranking, cuatro semanas, este año. Así es, Outcast, es el puesto número 2, o sea, antes de presentarles el primer lugar, vamos a retomar los cinco primeros lugares, después, ni peor ni mejor, sencillamente todas son buenas, y bueno, la número 1, básicamente, representa este año, y es un grupo también que representa este año 2003. A ver, ¿qué más comentarios? Todos los que nos han llamado, que están en el Puente Miraflores, al borde del suicidio, porque su canción no salió en primera, queremos decirle que no es para tanto, todas las canciones son buenas, y la número 1 la hemos escogido solamente porque es la que tiene el color de este año, y básicamente es lo que nos va a hacer recordar el año, es una canción que escuchamos, esa es la del 2003. Así que antes de presentar el número 1, quiero despedirme, agradecer primero a Belli, a toda la gente que trabaja en esta radio, a la gente que anuncia con nosotros, y por supuesto a ustedes, que nos escuchan hace ya 25 años, este es nuestro año 25, estamos en el año 25, y lo cumplimos, o sea, lo terminamos de hacer en abril, por eso que estamos con doble 9, 25 años, año 25, este año que se va, nos ha traído cosas buenas, nos ha traído programación centralizada, nos ha traído avances tecnológicos, también nos ha dado unas pérdidas de nuestro querido ingeniero George Velikovic, que dejó de estar con nosotros hace un par de meses, pero parece que la vida sigue adelante, la música continúa, la música cada vez está mejor, por lo menos la música actual me parece realmente variada y realmente buena, vale la pena. Mañana con 24 minutos, no, hoy es la noche, 11 de la noche con 24 minutos, ya estamos finalizando con este especial de fin de año, este es un programa que ha sido larguísimo, nunca hemos pasado 199 el mismo día, generalmente lo hacemos en dos días, pero ahora, miren, hasta qué hora hemos llegado cerca de las 12, pero aquí, antes del primero, está la número 1 de ese año, y nada menos para, es un chico y es una chica, son hermanos y son muy conocidos, muy carismáticos y han tenido mucha acogida y han sonado bastante en doble 9 en este año 2003, se llevan la número 1 aquí en doble 9, White Stripes con Seven Nation Army, la número 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!